Sí, buen día, por aquí vamos a hacer algunos comentarios de noticias periodísticas que llegan, mi amigo Samuel, ahí nos envía alguna información, abren una clínica para enfermos de salud mental, está ya por Concordia, ya la pueden utilizar, pueden ir a consultar para malestares mínimos como dejar de fumar, estrés, equis. Por aquí también en el periódico de Nuevo León dice que la presa del Cuchillo ya está lista, el día primero de septiembre se inaugura. El primer frente frío que afecta Nuevo León, dicen que llega el primero de septiembre del 2023. Estos son recibos que ustedes, ahí salen 60, a deuda pendiente cero, este total del mes 60, total a pagar 60, pero aquí dice consumo cero y este viene con cero, o sea que pague cero. ¿Cómo se le hace para pagarle cero? Pues es cuestión de anticipación. Estos ya vencieron el día 25 de agosto del 2023. ¿Cómo le hacen para que salgan en ceros? Aunque este sale en 60, va? Pero como se le hace, si tienen varias propiedades, se les facilita que a la cuenta le dejen un dinero remanente. O sea, le abonen mil pesos si es poco el gasto a cada una y luego ahí se lo van rebajando. Y pasa, ustedes calculan cuándo van a ponerse al tiro a ida. Este, yo le aboné hasta enero-febrero, pero pues ya me quiero fijar porque no quiero, no quiero fallas. Y si, y si mando a alguien, pues le deposita alguna cantidad, aunque sea no muy fuerte, va? Vamos a ver. Bueno, aquí ahora lo vamos a poner en el, el aro. Este video lo estoy haciendo también porque hay un, una persona freelancer. Esto que hice ahorita de tomar, este, lo de la presa, el cuchillo, el clima, este, la clínica y los recibos. No lo debo hacer así, se lo debo hacer de una manera más profesional. Para ello tengo que saber manejar un, una plataforma, este, una aplicación que se llama OBS Studio. Entonces hay un freelancer que se llama Kevin y ahorita al ratito se lo voy a, lo voy a subir a YouTube y se lo voy a mandar para que vea él, este, que a lo mejor esto mismo quisiera grabarlo mañana, pero grabarlo de una manera en que tenga doble pantalla y ustedes puedan leer bien lo que, lo que yo les, les, les publiqué, verdad? Este, pues la gente me manda, los seguidores me mandan, este, eh, información. Este, ellos mismos me dicen cómo, 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 cómo le hacen o, o cómo le hacen para cierta situación o me preguntan cosas, verdad? Este, como les comenté en un video pasado, eh, hay gente que me dice, oye, me duele la rodilla, ¿cómo le hago? Bueno, déjame ver, ya me pongo a investigar. O, oye, eh, ¿cómo van a estar las tarifas para este cierre de año? O sea, lo que es septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces yo me pongo a investigar. Tengo ayudantes que, que, este, me apoyan en eso y ya cuando los tenga, pues, este, trato de hacer un video, se lo mando y el que esté al pendiente. O aunque no estén inscritos, a veces la gente, este, eh, 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 como quiera ver, ver los tutoriales. Eh, y no importa que estén, no estén inscritos. O sea, la idea es que, que algo de lo que, eh, yo investigue o yo hable, este, le sirva a ustedes y progrese en un medio pasito más, verdad? Este, entonces, eso es lo fuertecito ahorita, esas cuatro noticias que son muy importantes, el cuchillo ya, para la idea del primero, a ver qué pasó con el agua. Yo uso aricolás, este, yo hoy la cortaron a la hora de la tarde. Claro que tengo tinaco, acum, prendo el tinaco y se acabó, mañana lo apago a las ocho de la noche. Digo, a las ocho de la mañana, perdón. Este, pero está durando, antes, antes hace un mes, duraba, este, hasta las seis de la tarde, seis y media, siete. Entonces, lo ponía, este, trece horas, horas, pero ahora a veces a las cuatro, a veces a las dos, este, ahora a la una, ahora a las doce. Entonces, este, falta agua, verdad? Y sale el agua, el tinaco se sucia, sale tierra rosa, verdad? Pero esperemos, este, pues, que, que vayamos progresando. Hoy regresaron los, los, los de, los, los niños. O sea, me imagino que son de, de primaria y kinder o pre-primaria y pre-kinder o algo así. Este, hubo hoy más tráfico y, este, hoy dicen sus clases, va, el calendario escolar del 2023-2024. Muy bien, este, familia, eh, eh, de donde provengo, familia por ley y seguidores, vecinos, amigos, este, freelancer como Kevin. Ahora te lo pasamos el video para que vea y esto me tiene que ayudar a mejorar. Este, este, freelancer quiere decir agente libre. O sea, soy agente libre. Nadie es mi manager. Yo mismo me manejo, yo mismo negocio, va, este, a veces pueden ser freelancer, pero ya tienen un, un, un director que los negocia, va, o un gerente, va. Este, muy bien, me dio gusto saludarlos. Este, esperemos que baje el calorcito y a ver cómo nos va con este frente frío y a ver si llega, porque como que de repente lo dudo, va, y al rato, pues, eh, ahora en la mañana estaba hablando con, este, con una tamalera, o sea, es una dueña de una tamalería, va, y este, mi madre me pidió, oye, voy a almorzar, este, no he hecho, no, ahorita, ahorita le llevo. Ya le llevé surtido de tamales, va, este, este, ocho tamales de cada uno y dos, tres borrachos, vámonos. Ya fui si los dejé, va, este, hay que llevar a los, a la familia, va, este, muy bien, me dio gusto saludarlos y por aquí andamos. Que tengan buen día, buena semana.